Estas en el canal de El Arte de Jerry Sandoval y hoy vamos a dibujar al personaje OVNI MAN El dibujo que voy a hacer hoy va a ser a puro lápiz voy a utilizar el lapicero del 0.5 en HB y voy a utilizar este otro que es una mina de 2 milímetros que esta es una mina 2B y los detalles finales del rostro, detalles pequeños los voy a hacer en mina del 0.3 también en HB es un personaje interesante, jamás lo he dibujado del cómic que se llama Invincible vamos a ver que tal me sale este personaje que insisto no lo conozco lamentablemente creo que viene siendo el papá del muchacho, del héroe que esta próximo a tener una animación creo que este personaje esta creado por Robert Kirkman que es el autor de Walking Dead vamos a ver que tal me sale el personaje y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se despide su amigo Gerardo Sandoval. Gracias por visitar mi canal.